Recibimos un llamado a la dependencia del Guardia de Seguridad del Establecimiento Educativo Gabriel Taborim que en uno de sus recorridos nocturnos en el subsuelo había divisado un animal. No nos sabía precisar de qué se trataba, una especie exótica, silvestre. Así que al no saber de qué se trataba se le dieron recomendaciones de seguridad vía telefónica hasta que se aproximó personal. Se mantuvo la distancia siempre a la vista del animal para que no se escabullera. Y una vez llegado el personal se realizó un rastrillaje por el establecimiento. Se logró la captura de un oso melero, adulto, hembra a la misma, unos 5 años de edad aproximadamente, en un aparente buen estado de salud. Y bueno, se logró el rescate, se lo trasladó a la dependencia y ahora lo tenemos resguardo hidratándolo. ¿De qué región es? Es de la región de todo el noroeste de la provincia, aproximadamente desde Venezuela hasta la zona norte de la provincia. Acá la podemos encontrar en zona de tras la sierra, chancaní, en hábitat natural. Matilda, como es el nombre que ella tiene, es un animal que pertenece acá al parque. Es un animal que nació en el año 2017. O sea que es un animal nacido y criado acá que tiene una particularidad. Ese animal tiene una relación, un imprinting muy grande con las personas, con los cuidadores, con los veterinarios. Eso hace que sea un animal diferente. Los animales que están en vía silvestre ya tienen una relación más especial con toda la gente que trabaja acá. Por lo tanto, la hace ser un animal más curioso, más activo, un animal muy dócil, que no le tiene miedo a la gente. Y bueno, aprovechando esa curiosidad que la caracteriza, aprovechó un momento, un instante y bueno, pudo salir de su recinto ayer. Anduvo por acá, por el parque, sabíamos que en algún momento iba a aparecer porque un animal que se iba a acercar a empezar a recercar a la gente, porque es algo que es instintivo en ella, al haber nacido acá, tiene apego hacia las personas. Y bueno, sabíamos que en poco tiempo iba a aparecer. ¿Su hábitat tiene un cerco? Sí, sí, ella tiene un recinto que tiene toda una parte que está especial para lo que sería el tema de las tamanduas, con todo lo que es el enriquecimiento. Y tiene una parte de un tejido abajo de un alero, donde ella aprovechó ahí un espacio para hurguetear un poco y pudo salir. ¿Con sus propias garras eso? Sí, los tamanduas en las manos delanteras tienen unas garras potentes, que son las que utilizan en vida natural para poder escarbar y buscar sus insectos. Y bueno, sí, aprovechó eso y pudo salir. Y en el poco tiempo volverá a su recinto. Con mucha suerte, porque no se puede cruzar ni caminando, la verdad. Sí, de todas maneras es una suerte dentro de todos, pero sabemos que en algún momento iba a pasar eso, porque sabemos que Matilde iba a empezar a buscar el contacto con la gente al haber nacido acá en el parque. ¿Qué buscaba en la escuela? ¿El contacto con la gente? ¿Pero qué hora fue esto? Es un animal muy curioso, ella siempre se caracterizó por eso. Un animal muy curioso, muy activo y que no se queda mucho quieta. Y bueno, se ve que ha empezado, seguramente ha salido algún olor o algo y ha llegado hasta ese predio.